Consiente a tus familiares y amigos con un delicioso postre típico de temporada. Sorpréndelos con una deliciosa torreja, con bastante dulce, con canela y ese toque único como solo Ideal Market lo hace. En nuestras tiendas encontrarás todo lo que necesitas para preparar esta delicia. No lo olvides, el pan para torreja lo encuentras exclusivamente en tus tiendas de Ideal Market, en donde hablamos fresco. Gracias por ver el video.